En el caso de que te aprietes muy fuerte los dedos, puede pasarte esto, la conocida ampolla de sangre, que tiene un aspecto morado. Hay muchos motivos de por qué se genera, por ejemplo un golpe muy fuerte en la uña puede provocarte esto. Dicho esto, lo siguiente que va a pasar es que se va a acumular sangre en la zona afectada, provocando así la ampolla de sangre.